el gusto el gusto de las doce ay dios mío mi gente esa canción pone a pensar a cualquiera disfrutar disfrutar y aquí estamos esparcimiento aquí estamos disfrutando mi gente en el gusto de las doce continuamos y es el momento de recibir una invitada muy especial con nosotros para venus patricia díaz viene de parte de unánima punto de o y con venus patricia vamos a aprender un poquito de qué se trata esta plataforma que buscan con esto y a conocer un poco más de un aplauso de la noticia bienvenida gracias 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 por recibirme por por la oportunidad de contarles un poquito de qué va esto claro que sí cuéntanos un poquito qué es unánima y cuáles son estos proyectos que vienen con esta plataforma sí claro unánima viene siendo una plataforma que se crea para que mujeres apoyen a mujeres básicamente la esencia del proyecto es crear espacios donde donde más personas puedan tener de forma práctica y cercana acceso a personas con mucha más experiencia con personas mujeres en posiciones de liderazgo y que y que juntos podamos crecer básicamente nosotros tenemos un evento este domingo 26 de marzo que en donde bueno los invitamos a todos nos encantaría que fueran parte y básicamente tres paneles tenemos una pintura en vivo unas actividades de tenemos actividades desde experience market la idea es que nosotros podamos acercar a las personas los paneles por ejemplo tratan de feminismo constructivo empoderamiento de la mujer sostenibilidad en los negocios muchas queremos tener proyectos pero cómo es que lo vamos a lograr claro yo siempre una de las cosas de hecho yo creo unánima con la intención de ello entender de ellos la primera fan de entender cómo es que esto funciona como de pronto vemos a mujeres en con un expertise chulísimo estrategias organizacionales que por ejemplo manejar equipo caramba qué complicado es entonces como de verdad cuál es cuál han sido las prácticas experiencias que estas mujeres han aplicado para tener y para lograr lo que han logrado entiendo que es muy valioso eso excelente bueno entonces ustedes se enfocan en abordar de una forma práctica y cercana estos temas para que otras mujeres puedan tener acceso a la información es que bien entonces una persona como si quiero ser parte de unánima quiero aportar mis conocimientos que debo de hacer donde aparte de esta actividad que tienen el domingo como ustedes en el día a día aportan a otras mujeres si mira nosotros estamos empezando con con este primer evento nosotros tuvimos un primer evento en el 2020 donde fue un espacio bellísimo de conexión de amplificación de los espacios que ocupamos esa es una de la premisa cómo amplificamos lo que yo hago basado en lo que tú haces y cómo creamos esos puentes que puedan conectarnos en el 2020 fue justo antes de la pandemia fue muy muy gracioso porque fue el 8 de marzo y cuatro días después se rotó y de verdad que fue como caramba teníamos tan miedo de que hay desde la gente se contagia pero eso no te paró no me para eso no te frenó o sea iniciando iniciando un proyecto iniciando literal viene la viene la pandemia pero aún así ustedes continuaron con este proyecto tan bonito entonces mira la plataforma es muy muy versátil nosotros tenemos una página web donde las personas pueden ser parte una se pueden pueden ser miembros del proyecto nosotros de hecho estamos ahora mismo en conversaciones con agoramol para ver si hacemos más actividades de manera constante no sólo una vez al año dos veces al año sino que puedan ser espacios donde acercamos como les mencioné como líderes y expertas en diferentes áreas a personas que están buscando la ron y cuáles son los requisitos para que puedan parten ser parte de unánima bueno el requisito es tener algún proyecto ser encargada de un departamento manejar estar con algún proyecto o negocio intentar buscar crecer junta nosotros la intención también de unánime está detrás de no sólo proyectos o negocios que de pronto uno quiera para uno sino cómo hacemos que tu aporte a los demás o sea que si tiene esa parte un poco social y de que yo creo que todo el que inicia un negocio y emprende busca que su que las soluciones que ofrece puedan servir a las personas cuando perdona que te interruma cuando dices feminismo constructivo exactamente a qué te está refiriendo es bien interesante porque hay veces que la palabra feminismo está como mal vista y precisamente de hecho me causa mucha curiosidad que muchas mujeres a las que yo me acerqué me decían bueno yo no soy feminista yo no entiendo pero yo no soy feminista yo que entiendo que hay tantas perspectivas dentro del feminismo que es un poco complejo y ya se está alineando mucho a extremos que hemos visto en toda latinoamérica pero de pronto se ha perdido un poquito de la base de dónde viene y el por qué seguimos teniendo esas conversaciones entonces la idea de esto es un poco de mitificar las razones por la que por la que las mujeres o algunas personas no conectan de pronto sacar un salir un poquito de esta concepción de que concepto feminaz y que está muy de moda sí que es bastante despectivo y tratar de darle una vuelta y entender cuáles son las razones iniciales porque nosotros todavía estamos teniendo estas conversaciones porque es importante que expandamos los espacios que ocupemos porque es importante hablar de lo que hacemos y que mujeres por ejemplo ocupan posiciones de poder porque es que son modelos de referencia por ejemplo en cualquier lugar de barrio de este país que a veces yo digo el distrito como una pequeña bruja las niñas no saben que de verdad pueden ocupar posiciones de ser directoras de colegio trabajar en tecnología creen que no pueden nunca tener posiciones en la política entonces sí la idea de todo este proyecto es poder aumentar los marcos de referencia los modelos a seguir y mostrar que las mujeres que juntas sino si no unimos yo creo que logramos grandes cosas claro que en el caso por ejemplo de los hombres pueden colaborar de alguna forma a la causa claro la idea es que sea un espacio inclusivo o sea de hecho no hay discriminación de ningún tipo la idea es que sí o sea de hecho es necesario que los hombres se unan a estas conversaciones mucha gente no han escrito y queremos hacer como un Q&A como preguntas y respuestas porque se sienten muy de mujeres pero lo que pasa que normalmente inicia para iniciar como que estas conversaciones si es importante que las mujeres lo vean desde adentro primero como como yo me evalúo me hago una auto reflexión de de pronto cuando en lo que yo hago como hay cosas que no me permito hay cosas que de pronto identifico en mi compañero que que de pronto no me deja a mí hacer ciertas cosas para entonces empezar a sumarlo creo que es importante que las mujeres primero se empoderen y asuman que posible que rol juegan y cuáles son las oportunidades que ellas mismas se crean que creo que es vital y luego entonces sumar a compañeros primos hermanos como que entonces sí es importante de hecho me encantaría que en este evento asistan hombres que se unan a la conversación que hagan las preguntas de pronto hay muchas cosas que yo me enterado en el proceso y yo soy la primera que digo yo no sé o sea yo hago esto porque yo quiero saber tengo esta intención de genuinamente saber más ya que vemos que tú trabajas netamente como mujeres como tú definirías a la mujer dominicana de hoy en día es una pregunta muy es compleja porque definir a la mujer dominicana creo que es un atrevimiento creo que nosotras somos tenemos capacidades increíbles creo que la mujer dominicana tiene un potencial que que no conoce creo que tenemos en mayores capacidades de la que de verdad somos conscientes creo que estamos en un momento muy interesante porque estamos ocupando como como mencioné posiciones de poder estamos aquí hay mujeres que estamos siendo más arriesgadas también muchas cosas ni mujeres que por ejemplo en latinoamérica han logrado o sea que son referentes en latinoamérica de directoras aquí de empresas o sea que están entre las mujeres más poderosas de latinoamérica por ejemplo nosotros hemos hecho grandes cosas yo creo que la mujer ahora mismo estamos en una etapa de hacerlo más consciente y lo y de pronto donde viene un ánimo a poner ese pequeño granito de arena es en cómo nos conectamos como yo de pronto una ligia en ti que es una persona que obviamente es súper admirable yo digo bueno ligia cómo fue que se logró como yo pudiese conectar como cuáles son las oportunidades de pronto hasta cuestionar y preguntarle de una manera positiva que de qué forma en tu organización tú apoyas a otras mujeres a ser interesante que estas conversaciones se amplíen porque no están no existen que una mujer que tenga un proyecto en su cabeza se puede acercar a vosotros y decir oye tengo este proyecto y ahí va a encontrar una comunidad de apoyo que le puede ayudar a desarrollarse sí definitivamente yo creo que nosotras hay un concepto que bueno otros países existen que es como ser parte del cruz eso es algo que nosotros decimos mucho porque yo creo que si ahora mismo yo las conozco a ustedes que trabajan en radio y digo bueno qué tal si podemos tener estas conversaciones usted dice cita súper interesante y de pronto yo trabajo con proyectos culturales con proyectos y de ustedes dicen bueno yo quiero un proyecto cultural qué tal si yo me uno a venus y desarrollamos un festival una cosa chulísima o sea ya tenemos una red de apoya que ustedes pueden hacer más cosas de la que ya pueden porque cuentan conmigo y de pronto yo puedo más porque estoy unida a ustedes y ustedes cobran algo para dar esta ayuda o es gratuito todo el evento tiene un costo son mil pesos el evento sí pero la no la membresía no tiene ningún coste y por el momento estamos tratando de de obviamente viabilizar estamos haciendo acercamiento con marcas que puedan apoyar desde otros aspectos para obviamente hacer el proyecto viable se necesitan recursos claro pero pero sí inicialmente nosotros lo que queremos es que más personas se unan tener una plataforma que pueda ser sólida que pueda apoyar crear seguir creando eventos y conversaciones alrededor de temas que hagan que nosotros todita todos y todas podamos avanzar todos todos bueno pues venus vamos a recordar dónde es el evento fecha horario redes sociales todo lo que tenga que ver con este evento de unánima si pueden entrar a unánima punto de o en la en la web en instagram nos encuentran como unánima punto de o el evento es el domingo 26 de marzo desde las 2 de la tarde yo les diría que sean puntuales el evento es en el edificio vista 311 en bellavista ok pueden entrar en la el instagram en el instagram que todos tenemos casi está toda la información de los paneles de verdad que hemos tenido un apoyo bellísimo de muchísimas marcas e instituciones por ejemplo el gabinete de innovación nos está apoyando el pro dominicana la revista pandora muchas muchas marcas se han sumado a poner como bueno pues creo en creo en lo que tú y me parece muy genuino lo que estás haciendo vamos vamos a ver para dónde llegamos que bueno y en los paneles tenemos invitadas súper importantes tenemos un panel que está alineado a demitificar un poco la parte estos estos temas de que las personas que trabajan en digital o influencia y la tienen fácil y a ese panel invitamos a personas que ya tienen negocio que su estructura es sólida de pronto dominic barhausen de evita ayran toribio que trabaja en pandora catherine lemoa que tiene el restaurante temporada y va a estar moderado por danielis fermín que trabaja en el santo domingo times entonces la idea es que sean esto es un ejemplo hay otros paneles por ejemplo que amelia bichini nos está apoyando que que ha sido bastante interesante sobre poder sobre 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 toda la parte de del feminismo o sea que de verdad si yo creo que va a ser una cita muy especial que bueno agradezco la oportunidad de hablar de esto que bueno no bueno mucha suerte muchos éxitos en este proyecto tan bonito y como dices hace falta hace falta recibir ese apoyo y tener esas plataformas ahí de la mano para cuando alguien realmente lo necesite gracias venus patricia venus patricia me llamó la atención de un hombre muy lindo gracias por cierto un momentario para como un hombre planetario de otro planeta para acompañarnos en el gusto de las 12 el gusto el gusto de las 12